Más bien aquí de Morbosotes No, no vamos a participar Creo que en mochila Bueno, pues si quieres te presto la mía por si te quieres encuadar ¿Es tu primera vez? No, ya es la segunda La segunda vez que se quitan los pantalones en público, no bueno Pues hay gente descarada y ella, ¿no? Oye, ¿y vienes aquí ya a tomar fotos para tu Facebook? Para toquetearte al rato También El niño lo va a dejar en pañales ¿Viene a participar en el evento? Este, mi esposo es el que viene a participar ¿Y es la primera vez que lo hace su esposo? Es la primera vez ¿Lo hace en la casa como por lo menos para practicar? Sí, todo el tiempo, está encuerado ahí Oye, ¿y de abajo qué escogimos para ponernos? Si de afuera estamos de traje, de abajo no me quiero imaginar No, sí, también formal, completamente Sí, de blanco y con corazoncitos rojos De Morbosa también De Morbosa y tocarte al rato, ¿no? ¿Qué esperas ver? ¿Mucha estría, mucha celulitis? Carnes Oye, ¿y eres de esas que checan como el paquete O solamente vienes a ver pompa, como todas las mujeres? No, no, pompis Tanguitas, todo así ¿Delicios? Así bien ¿Ustedes vienen aquí al evento o vienen nada más de Morboso? No sabemos ni qué eran Veníamos a pasar a la perra Ah, viene a que la perra se quite los pantalones Y que se quede también Venimos a pasar aquí a A Reforma A ver, ¿y qué opinas de que tu papá ahora ya se quiere quitar los pantalones Y andar encuerado en el metro? No, ¿no lo dejarías? ¿Qué le dirías? No, papá, por favor Qué pena con las demás gente Un día voy a crecer Y mis amigos me van a hacer bullying Si te ven en calzones, ¿no? ¿O por qué crees que se está vendiendo tanto bonice? Porque la gente se lo va a meter adentro del calzón Para que no se vea como tan pequeño Pues yo creo Acérquesele y si lo siente frío es un bonice, ¿no? Exactamente Y ojalá que se venda mucho bonice Para todos aquellos pito chicos Pues que por lo menos tengan una opción de ponerse algo Que se vea pues un paquetón La ilusión La ilusión, unos momentos En el metro La ilusión viaja en el metro, claro Tú eres presumido Di más o menos cuánto te mide para toda la gente que te está viendo Secreto, ¿no? Es secreto, 7 centímetros ¿Cuál? 7 centímetros en erección Ah, no Bueno, pues te dejamos con 7 centímetros en erección Para que vayas y los luzcas allá abajo Boxer Boxer ¿De qué tamaño? ¿De qué color? ¿Algún estampado? ¿Encaje? No, es gris y es de mi primo ¿Es de tu primo? O sea, tu ropa no estaba limpia Y dijiste, bueno, pues me pongo que sea Sí, mejor es de mi primo ¿Y está limpio por lo menos el de tu primo? Sí ¿Algunas de tus amigas tienes trías, varices o algo así que nos digas? Ella Oye, una vez que ya se pasa este evento, ¿qué se hace? ¿Se toca uno con las fotos que tomó? ¿Con las imágenes que quedan en tu memoria? ¿Qué pasa? Pues creo que sí, uno piensa severamente en las noches ¿Qué pasó después de eso? De colores ¿También es de tu primo? ¿Tú sí tienes tu ropa propia? De mi primo ¿Tú sí tienes algo de frío? ¿No lo juzguen? Estoy nervioso, güey Ah, entonces por eso es la justificación de que él se le ve chiquito Es porque está nervioso, ¿no? No, no está chiquito Pues mucha suerte Pues con tus pequeños Pues ya para agarrar valor, ¿no? Hasta el final Ya, pues ya no me lo voy a quitar Es que a mí sí me da pena Ver aquí en torteo ¿Tú vienes nada más a manosear, no? Exacto ¿A manosear o de mirón? Las dos cosas se pueden, ¿no? Bueno, pues ahí está gente cobarde Que nada más viene aquí de Morbosa Y a manosear a los demás O la verdad es que te dio pena Porque tus calzones los traes balaseados O están todos sucios, ¿no? La verdad es que estoy haciendo Mickey Mouse Es muy participativa también del gobierno del Distrito Federal ¿Vienen ustedes también a quitarse los pantalones? No, no, no ¿Qué pasó? No me vinieron aquí a morbosear, ¿no? No, no, al apoyo Únicamente allí en el paradero En el paradero Pero ahorita que ya se quiten los pantalones de las muchachas Y va a haber sí un paradero No, aquí no ¿Ustedes también vinieron a quitarse los pantalones? No ¿A tomar valor? No Ah, no podemos grabar con usted Sí, por la doctora Ah, ok ¿Usted que está de civil sí puede salir? No Bueno, pues ahí está la Policía de México Que también se va a quitar los pantalones el día de hoy ¿Ustedes vienen a quitarse el pantalón? Ya también llegaron un poco tarde, ¿no? No, yo trabajo aquí, señor Somos de la Intendencia ¿Qué opinaba de que igual y por ahí se va a encontrar alguna trusa O algún bóxer de que hoy se van a quitar los pantalones? Nada Pues no se encuentra uno que esté bueno Igual y todavía se le puede dar uso, ¿no? No, no, pues no Bueno, la dejamos ahí para que Ojalá no le dejen muchas trusas ahí tiradas Dele Tú estás de morbosa nada más que viste encuerados Y viste de nuevo tomar unas fotos para el Face y para que las vean, ¿no? Sí, de hecho sí ¿Y ya viste algo que te gustara más o menos? ¿Alguno que tenga buena pierna, buena nalga? Uy, que sí, ¿no? ¿Ya te viste por lo menos tacó de ojos y no con viejas? Pues hay varios güeyes ahí como que traen pues unos bóxers bastante pegados Tú es la que no deja de voltear para allá ¿Por qué no te quitan los pantalones? ¿Quieres que me los quiten? De una vez que se los quiten Bueno, pues solo porque la gente lo pidió me los voy a quitar O sea, no importa que tenga la pata flaca No, ¿qué importa? Que lo tenga chiquito tampoco importa No Si lo tengo muy grande Pues no, tampoco Ven, nos dice ¿Faltan los camarógrafos todavía? Pues es que estos güeyes según yo no se pusieron calzones en la mañana O según yo vienen de la fiesta y ya le dieron como la vuelta al calzón ¿Y qué se siente? Te los podré contar yo pero prefiero que lo hagas tú Y con palabras muy soeces ¿Sueces? Y vulgares Pues está chido, güey, este Pues no sé, es muy liberador No sé, está chido ¿Algún piropo, naco, grosero, vulgar que ya te haya dicho alguna señora? No, hasta ahorita ninguno Hasta ahorita ninguno, ¿no? Quieren que le rasques el ombligo pero por dentro, cabrón Pues hay esta gente que ya se empieza a decir cosas vulgares Esto ya parece peda de table, ¿no? Dijiste hoy yo tengo que llamar la atención Si no me van a ver por mi paquetote Por lo menos que me vean por mi disfraz, ¿no? Sí, exacto Porque dije, güey, ya que no tengo nada que enseñar abajo Es algo que llame la atención Esta es la tercera Esta es la tercera Y dos antes habían sido en un bar gay, ¿no? Sí Sí, bueno, pues para los niños que tienen 8 o 9 años Y que ya les empieza a gustar eso de la morboseada Y eso pues ya lo alquilan a él y lo rentan Pues como un tipo de show, ¿no? Sí, para gamers y así ¿Y cómo ves este tipo de movimientos de la gente loca que anda pues ya en calzones ahí por el metro y esas cosas? Pues cada quien, ¿no? Pues cada quien sus miserias, ¿no? Sí ¿También has visto nalga, un poco de nalga que vienes aquí con tu novio? No, este, un poco Pues un poco Pues ahí está Ella es muy descarada Y no le importa que vengan y vengan con el novio Está viendo calzones, ¿no? Bueno, ahí está Para que la gente que la vea Pues la vea como es de morbosa ella Ay, no, ni serio No, mira, te voy a decir la verdad Lo que pasa es que venimos a una fiesta ahorita Y así despertamos, güey O sea, hubo horchata el día de ayer Y así se despertaron y ya llegaron así de la fiesta, ¿no? Lo que me preocupa es que las muchachas están más pacotudadas Algo, algo que nos quieras decir Algo que a la gente que está pensando en hacerse la operación Y todavía no se anima Que se animen, ¿eh? Que se animen, ¿no? Hacerse la jarocha inversa Cuando saliste en la mañana de tu casa dijiste O sea, ojalá vean hombres en calzones en el metro Y se te cumplió tu sueño No Vi unos chicos muy guapos Muy guapos Creo que eran gays Para el colmo ¿No crees que debería ser un requisito para la gente que viene a hacer sus reportajes? Que también viniera sin pantalones Oye, no, mira, les voy a decir una cosa Yo quería venir sin pantalones, ¿sabes? No me dejaron Porque como trabajo por una agencia Son muchos canales Me dijeron, no, tienes que cuidar como la línea, ¿ya sabes? Y aparte porque saben que usas calzones después de manga larga, ¿no? Sí, también Ay, para mí que ni siquiera traes calzones Pero ya después de ver tanta salchicha, lonja, carne Ya dio hambre, ¿no? Ya pusimos, ya pasamos por lo menos a comer algo, ¿no? Sí, ya debe Ya es hora Aparte de que hace mucho calor Tú también andas en pantalones Con el gajo también, ¿por qué no? Es que estos güeyes no se pusieron de ropa interior en la mañana Entonces prefiero Pues que no anden con el pellejo ahí como al aire, ¿no? En algún momento como en el fútbol Se hace intercambio de camisetas ¿Habrá cambio de calzones? Habrá cambio de calzones Sería bueno, ¿no? Sería bueno proponerlo, ¿no? ¿Tú qué vienes representando? Pues la cerdez, ¿no? De la gente cuando ve como a gente en calzones Pues que pone su cara de puerco, ¿no? Sí, sí, sí ¿Qué se puso hoy en la mañana para saber que vamos a ver ahorita que se quita los pantalones? Este, pues... ¿Tanga? No, no, es que es el problema, no traigo Ah, no traigo, no, entonces sí mejor no lo haga, señora ¿Qué opina de esto, señora? ¿Usted se está dando un taco de ojo? ¿Ya calibró? ¿Ya vio? No, imagínate que más que taco de ojo A mí me parece que qué bueno que se hace con un profundo respeto al cuerpo El cuerpo es donde vivimos Y el cuerpo, con tanga y sin tanga Y con lo que sea, es nuestro vehículo de vida Y qué bueno que tengan ese valor El cuerpo, es el... Nuestro cuerpo es nuestra única pertenencia en la vida ¿Algún piropo grosero, vulgar que le quiera decir a estos tipos que andan en calzones? No, al contrario Los felicito por su valor y qué bueno que lo hicieron para que... Y qué bueno que nuestra ciudadanía tiene esta actitud con ellos ¿Tú quieres mandar un saludo a tu novio? Oye, su compañero, pero lo va a ver hasta quién sabe hasta que se me... ¿Usted es la gana de subir el video? Sí, hoy 13 de enero, cumpleaños, mi novio Felicidades Y de regalo hasta se vino a pasear en calzones para que toda la gente la viera Sí ¿Desde cuándo decidiste ponerte este algo tan sexy el día de hoy? No, pues nada más se me vino a la mente y... Ni modo Dijiste, hoy quiero acaparar la atención, me voy a poner pues algo como es más llamativo, ¿no? Pues está muy padre esto, así que... Pues total ¿Es la primera vez que lo haces? ¿Cuántos años? No, el año pasado también ¿El año pasado qué utilizaste? Igual Ah, o sea, y esto ya tiene dos puestas, ¿no? Y por lo menos lo lavaste o algo así ¿Él ya se vino incluso a bañar? Pues sí, un poco frío el agua, pero ya... Por lo mientras ya una buena refrescadita después del calor dentro del metro Ah, o sea, ¿sí te viniste a bañar? Sí, no, nada más a refrescarme Vemos gente que se queja de que en su delegación ya no hay agua y viene aquí pues a bañarse, ¿no? Así es Querían algo como muy colorido, caritas felices, ¿qué? Lo primero que salió Lo primero que salió Y por lo menos lo que salió lo agarraste de la ropa limpia o de la ropa sucia De la limpia, claro Una semana de anticipación lo lavé Yo de la sucia Bueno, pues ahí está gente muy sincera el día de hoy que pues ya viene con los calzones hurrados Pero no importa el chiste de este movimiento Venir en calzones Pues aquí vemos gente pues que ya se vino a bañar aquí, ¿no? Sí, así es Aprovechaste que tenías que quedarte sin pantalones Ya dije, aquí me queda de paso Y te bañaste, ¿no? Sí Algo que le quieras decir al delegado de tu colonia que les ponga agua más seguido para que no tengas que venirte a bañar aquí ¿Verdad? ¿Dónde tuve que venir para bañarme? Así hacer las cosas ya como diversión pero no sin... Sin erecciones y esas cosas Exactamente Bueno, pues ahí está Sí, porque pues ya enseñar mucha nalguita tampoco está tan bien Está bien señora, pues muchas gracias, la dejamos para que siga enseñando calzón Ándelo pues Bueno y estamos aquí con uno de los organizadores de este evento Bueno, de la gente que se cargó de coordinar también de estas cosas Oye, ¿cuál fue la pregunta más rara? ¿Hubo alguien que dijera si tengo el pito muy chico no puedo ir o cosas así? No, fíjate que yo no estuve viendo lo de las preguntas Pero sí te puedo contar una experiencia Iba en el metro y estaba pues yo actuando casual, normal Y de repente llega una señora y me dice Cristo te ama Se da la vuelta y se va Yo me morí de risa Estuve con cinco minutos sin poder dejar de reírme Estuvo muy divertido Vamos a seguir haciendo actividades en Flash Mob Pueden seguir a la página en Twitter Arroba FM México Y en Facebook igual Diagonal FM México Y pues vamos a estar teniendo misiones todo el año Divertidas igual que esta Mire, yo sé que esto no se hace con Morbo Pero la verdad, ¿checaste buena nalga y cosas así? Este, sí estoy de acuerdo que no se hace con Morbo Pero sí, sí hay chicas que tienen buena pompa Deberían de aprovechar y venir el próximo año Y echarse un taquito de ojo Que se pongan algo de lencería, ¿no? Que los hombres también Que no por ser hombres se pongan calzones Matapaciones y cosas chistosas, ¿no? Pues que se pongan algo elegante, ¿no? Algo así como una onda Buena, bueno, padre, ¿no? Algo que le quiera decir a la gente que no vino Este, pues que vengan el próximo año Que nos sigan las redes sociales Que no sean putos y que vengan Que no sean putos y que vengan Nunca nos imaginamos que detrás de ese traje negro Que da tanta maldad Pues tuviéramos un calzón de rayas, ¿no? Algo que le quiera decir a Luke Skywalker Luke, yo soy tu padre Yo soy tu padre y por no andarme poniendo pantalones Te concebí Pues que el día de hoy se puso algo pues bastante Bastante pequeño, ¿no? Para venir a este tipo de movimiento No tengo idea bien si sea pequeño, ¿no? Pero pues más bien pienso Lo que importa es de que asistieron varios La vez pasada asistieron ocho mil Entonces pienso que el igual hoy se igualó O a lo mejor menos, ¿no? A veces las reglas nos tienen medios deprimidos Y eso no es justo, digo O sea, aquí en este caso no está hablando de drogadicción Sino más de sensualidad Me gusta ser sensual No, no, realmente así Traer todos los días unos jeans Y demostrar esa hombría vaquera, ¿no? O sea, en cada hombre hay unas nalgas bonitas O un pene bonito, pienso El desnudo es arte en sí Y es el desnudo A mí me gustaría que hicieran algo parecido así Pero desnudos todos El cuerpo humano es un arte, ¿no? Es un arte Así que si hay unos huevecillos bonitos ¿Por qué no lucirlos, no? Sí ¿Cuál es tu Ray Avenger Maggot favorito? Este... Iron Man Iron Man Un americano Porque tiene todo de fierro, ¿no? Sí Bueno, pues ahí está ¿Quién sabe?